15 años tenía Martina cuando tu amor me entregó A los 16 cumplido, con la traición me jugó Estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? En el porral delichó Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó Pa' que fuera hasta la boda de tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballos, si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digan quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomó de la mano y a sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó Llevártela tú, mi yerno, la iglesia te la entregó Si una traición te ha jugado, la culpa no tengo yo Sin cadita de rodillas no más seis tiros le dio El amigo del caballo ni por la silla volvió Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil